Muy buenas mis estimados, hoy les traigo un video muy especial, hoy vamos a estar hablando de este juego que es Pokémon Close Combat, un juego desarrollado por Battle Capacity, juego de peleas 2D, increíble, está en constante desarrollo Los desarrolladores tienen por acá su canal oficial de YouTube, por acá ellos ponen trailers de nuevos personajes Tienen el OST oficial del juego, es un juego fan-made, yo no sé por qué Pokémon aún no se le ha ocurrido hacer un juego 2D de peleas Tipo Street Fighter o Marvel vs Capcom, algo similar, pero sí, aquí podemos ver que tienen videos de New Character Revealed Tienen peleas, tienen guías también sobre cómo instalarlo, tienen también un Discord oficial Acá podemos ver el último anuncio que fue de los nuevos luchadores que es Tyrogue y Slytherwing Tenemos la información de todos los personajes, son solamente Pokémon de pelea, tipo lucha Entonces por acá tenemos la información de Blaziken, toda la información acerca del personaje, qué estilo de juego tiene Por acá podemos ver todos los golpes que tienen, la información del Damage, Hitbox, cómo funciona, cuánto tiene prioridad, recovery Y de más información si se puede cancelar o no, entonces bastante, bastante extensa las guías que hay Por acá podemos ver el nuevo personaje que es el Pokémon Tyrogue, evoluciona en cualquiera de los dos Hitmonlee, Hitmonchan o Hitmontop Por acá podemos ver igual todas las guías, los ataques que tiene, cómo funcionan, cuánto tiene prioridad Entonces bastante bien toda la información que hay sobre los personajes, sobre el juego, el juego está increíble Por acá tenemos también la información de cómo funciona el juego en línea Entonces es Online Netplay, se funciona con Room, haciendo el setup con los hosts y nickname Se loguean y se hace Challenge a otro jugador Entonces básicamente así es como funciona Acá tenemos el juego Como lo dice Unfinished Pokémon Fighting Game Recordemos que es Fanmade Los artes me parecen increíbles Aquí podemos ver los personajes que hay disponibles Además de los ataques especiales que tienen Entonces es un juego muy basado en media lunas En hacer ataques con las flechas ya que es 2D Entonces es un poco similar a lo que es Street Fighter Es un Basic Config Game Porque los ataques que tienen no hay tanto combo como tal Estos son los modos que hay de juego Tenemos una historia, un modo arcade y también el Training Mode Vamos a jugar ahí el principio de la historia Entonces sí, tipo lucha bastante bien La música me encanta, los artes me parecen increíbles Es un estilo como de Comic Drawing Que se ve bastante, bastante bien Entonces por acá tenemos una pelea de la historia contra Beware Él es un personaje bastante bueno que utiliza muchos grabs Por acá podemos ver que intento protegerme Intento hacer counters Eso es un parry También existe el Light y el Medium Ahí vemos también un grab Fallamos el uppercut y me hace un grab el Beware Utiliza mucho este tipo de ataques Y también se llena el Hyper y podemos hacer ataques como ese Scizor Kick Que hicimos en el Hyper Combo Entonces vamos a ver Bastante chuzo se ven las mecánicas Ahí vemos como se anidan los ataques El Medium es un Basic Config Porque solo existen como ataques Abajo, digamos por así decirlo Abajo, Medium o derecha y atrás Light Pero también existen los grabs El parry Y tenemos como las medialunas El estilo de Street Fighter Acá podemos ver como fallo El combo y el Hyper de Beware Me explota prácticamente Entonces sí Bastante buenos los ataques Las mecánicas y la jugabilidad Está bastante, bastante bueno Les recomiendo que lo prueben Que lo instalen Porque está bastante chuzo Ahora sí Pegamos el uppercut Vamos a ver si logramos recuperar Ahí me sale un teclado Como Parece que es como algo de la configuración Apretando botones a lo loco Me sale ese teclado a veces Le logramos ganar a Beware Y ahora otra peleita rápida contra mí En Shao Para que ustedes vean Otro estilo de juego Ese estilo de que los pokémones Se estiran cuando atacan Se ve demasiado chuzo Es un estilo de cómic En animación Que se ve increíble Vemos que hay distintos OST Tiene su propio soundtrack Hecho por ellos Tiene sus backgrounds Hecho por ellos Entonces sí 10 de 10 El juego de pelea Se ve muy muy chuzo Tiene muy buenas mecánicas De verdad esperamos Que en algún momento Pokémon saque Algo oficial Y también tenemos El juego en línea Por acá tenemos A Chogabonga Contra Aham Que es el official tour Esto es realizado Por los creadores del juego Entonces bastante chido Que hagan Estos torneos en línea Los dejo por acá Con los narradores Y con los mejores jugadores De este juego Para que vean Cómo funciona Y vean su gameplay A un nivel más profesional Entonces mucha defensa Mucho guay Ven El Great Tusk Tiene muchos ataques Como de lejos Y dar vueltas Entonces Por acá los dejo Con el Grand Final Del torneo en línea Del official tour Número 6 Afortunadamente Sé que Ivan No es disponible Así que no puedo Tenerlo Ditto De tu reporte Encla Si estás en el chat Sé que puedes dibujar Me Get me a ditto In Five minutes Yeah It was a vlog Dude Anyone can do it Ahan can do it In Get me a ditto With the same Character dimensions As the big sprites On the wiki Five minutes Uncle says he got me All right We got ditto All right All right Well Chug At least surviving With Trey Tusk Here Folding on And I don't think We're surviving Anymore We're in the corner Things go downhill When we're in the corner Oh 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 Dawn Drift Baby Dawn Drift Getting around It's a legitimate Left right You have to be ready For it It's difficult To challenge In that range It gets to be Very like Anticipatory But then you open Yourself up To him like Jumping Or slamming On roll B Or roll A Early It is crazy What like Like Counterplay Chug knows For characters Off the top Of his head Like He knows Slamming Slamming The rock Into the wall He knows Ham wants to Like Approach To avoid The rock So he just He just goes in And hits him With six feet Oh my god The double jump Like There's Okay What would I do With this character Wow Wakes up super This could all Fall apart Chug looks so Dominant for a second There just rolls away Two hits of armor And he's throw immune Also if I'd be able To get a stream Okay so Ham says I'm playing Polyrath against Broly Already using a lot of I mean I'd like to be Where the The buttons on Polyrath here Like the 4A and 6A Are just so good For establishing space But you're not always Going to be able to find It's not going to be A projectile Right Nice challenge I feel like this is a character That requires a lot Oh my god That was a max Ramp 6B Such a lot of That was cute I gotta steal that Oh no The back throw thing Look we're gonna try To fix that for the Fifth time Next match It'll be fine They are dosing And doing Okay we set up The neutral Yeah I got Trades into it Managed to find The polyrath JV To sneak around Oh no The reduced range Can't quite get that Anymore Yeah Yeah I'm sweet Wanting to work there Trudging a lot Of dashing around That did not hit Counter hit So we don't get a follow up Don't get the full conversion We're just chilling behind the JB Hoping the Trud will swing into it One round Oh my god It's gonna come down Just leave Just leave Yeah You cannot stop the polyrath From timing out It's built in Genetically under their code I mean if you don't Go for the six V's You're gonna You're gonna get timeouts Yeah You have to actually Go for the offensive pressure With polyrath And there wasn't A lot of like Actual combo start attempts Like a lot of like Just kind of zoning Circumplementing the neutral Going for throws Like there's Opportunity to see Whiffing Whiffing two A's You get like six A's there I feel in theory Polyrath Slide is so good In this matchup Just to get around The 5B and stuff We're not seeing A lot of that Nice parry Oh because Because of how Jank's stuff Works with projectiles He's able to get A counter hit parry there Which is A very rare interaction In CZ I was gonna say I feel like You just have to Jump up air throw In there But like I'm just trying To start a combo Which does Hurtbox back And now we're on Chug Tournament point Trying to send me To my nap early Oh not a combo In front Back dash To avoid And ended up In a mixup There's two different Spots that bubble Could have caused A combo That didn't happen Stretch out a limb Into the whirlpool But doesn't turn it Into anything Oh wow 5B to midi cover Lucky connect A little too early In the hands here Good counter hit Wow This could be it That's it That's it for sure Yeah that midi 2B Really difficult to be What if you just hit 2BB You get a full combo And chug Taking it with Breloom I don't know